Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiará Guiará nuestro andar Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos Quiero hablar esta tarde Un tema que empecé por la mañana Y se llama Sacando a los que moran en tinieblas Mi apóstol Nuestro apóstol Nos ha Comisionado El que podamos Impartir de esta De esta enseñanza Estudiarla Y poder impartirla Bueno Quiero hablar de esto padre Ayúdame, dame de tu gracia Dame tu favor, dame lengua de discípulo Para saber sostener con una palabra al necesitado Sea tu mano sobre nosotros En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Empecé diciendo Isaías capítulo 42 Verso 6 Dice Yo soy el Señor Diga conmigo Él es el Señor Con ese ánimo Él es el Señor Muy bien Y dice En justicia te he llamado Algo interesante de esto El Señor te llamó para hacerte justicia Amén Oiga que extraordinario eso Que Dios te llama para hacerte justicia Amén Dios quiere que usted viva en justicia Amén Dios quiere que usted viva bajo el amparo del Señor Y dice Número 2 Te sostendré por la mano Y por ti velaré Amén Ah hermano El Señor te va a tomar por la mano Amén Y dice Y por ti velaré Amén Por eso Mire Yo a veces pienso Porque a veces pienso Fíjese Y Y un día El Señor Me ha hablado Y pensaba yo Dentro de mis cavilaciones Si el diablo nos odia tanto Porque el diablo nos odia ¿Verdad? Nos odia Pero ¿Por qué no nos mata? Porque no puede Amén ¿Por qué? Porque Dios vela Amén Dios vela por mí Amén Y dice Número 3 Te pondré como pacto para el pueblo Amén Como luz para las naciones Para que abra los ojos a los ciegos ¿Cuánto dicen amén ahora? Que no le quiten el amén Para que abra los ojos a los ciegos Para que saques de la cárcel Escuche esto Para que saques de la cárcel a los presos Y de la prisión A los que moran en tinieblas Y de ahí me agarré Y empecé a pensar Es decir Aquí hay una Hay una diferencia Uno dice Para que saques de la cárcel a los presos Y luego dice Y de la prisión a los que moran en tinieblas La palabra tiniebla Aquí Es la palabra joshek Que significa oscuridad Literalmente tinieblas Pero figurativamente Escuche Miseria Dios te quiere sacar de la miseria Amén También es destrucción Muerte Ignorancia Hermano Mire de lo que Lo que significan tinieblas Tristeza Cuando yo miré Dije yo Ahora entiendo ¿Verdad? Maldad Oscuridad Lugar oscuro Sombrío Tenebroso Tiniebla Las tinieblas No solamente es un lugar Que con ausencia de luz Sino que también las tinieblas Son figurativamente Representan miseria La miseria humana La destrucción La muerte La ignorancia La tristeza Dios quiere sacarte De ese lugar de tinieblas Dios quiere sacarte De ese lugar de oscuridad Dios quiere quitarte la miseria Dios quiere quitarte la pobreza Dios quiere quitarte la ignorancia Dios quiere quitarte la tristeza Dios quiere sacarte De ese lugar Y dice Hebreos 11.36 Otros dice Experimentaron vituperios Y azotes Y a más de esto Y vuelve a mencionar esto Ahora si en el Nuevo Testamento Prisiones Y cárceles Y me di a la tarea De estudiar un poquito Acerca de esto Que es lo que es una prisión Aparece como prisión La palabra desmón Esta palabra desmón Significa Ligamento O alguna ligadura O el grillete El grillete de un preso Ese que se ponía En los pies Figurativamente Es un impedimento O una deshabilidad 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 No está habilitado Sino que está deshabilitado Es una ligadura Una cadena Una prisión Que es lo que el Señor Quiere sacarnos ¿De dónde nos quiere sacar? De toda ligadura De toda opresión De toda deshabilitación Dios te quiere habilitar Diga conmigo Dios me habilita Para buenas cosas Hay gente que ha sido habilitado Para malas cosas Pero nosotros Somos habilitados Para buenas cosas Mamén Dígale hermano Que está al lado Eres un habilitado Para la bendición También encontré La palabra cárcel Que es la palabra Faluqué O perdón Fulaqué No No faluqué Faluqué es otro Fulaqué Y significa Guardia Concretamente Un guarda Es la persona Que Que cuida O que encarcela Es literalmente Un calabozo Una cárcel Una prisión Un guardia Tiene que ver Con aquello Que nos contiene Aquello que contiene A una persona atada Puede ser un lugar Una situación Puede ser Una enfermedad Puede ser Una Algo que esté De alguna manera Atando Atando Encarcelando Por lo tanto Dios quiere Sacarte De la miseria Sacarte De la tristeza Dios quiere Sacarte De todo Azote Del enemigo Y quiere Habilitarte Para cosas Grandes Y hermosas ¿Cuánto dicen Amén? Isaías 42 16 Dice Entendiendo esto Lo que acabo De decirle Dice Conduciré a los ciegos Por un camino Que no conocen Perdóneme Un ciego Una persona ciega Tiende a aprender Su rutina De vida Aquí está un mueble Debo de doblar Aquí está El sillón Debo de doblar Estos pasos Para acá Y ya sé Que me voy a encontrar Con el baño O con el dormitorio Aprende su rutina Pero el Señor Le dice Conduciré a los ciegos Por un camino Que no conocen Diga conmigo Eso es peligroso Pastor Gracias Hermano Por sendas Que no conocen Los guiaré Cambiaré Delante de ellos Las tinieblas En luz Y lo escabroso En llanura Estas cosas haré Diga conmigo Él las hará Y no las dejaré Sin hacer Él lo va a hacer Lo que parece Escabroso Lo que parece Hermano Abrupto Lo que parece De alguna manera Que es un lugar Hermano En tinieblas Él lo va A transformar Va a transformar Diga conmigo Haga así conmigo Va a transformar Mi atmósfera Va a transformar Mi entorno Hermano Yo te dije En el slide anterior Te dije que Para decir cárcel Se dice Faluqué No Fulaqué Todavía Lee bien Billy Que concretamente Es una persona Figurativamente Puede ser un lugar O también Puede ser una condición Puede ser una persona Puede ser un lugar O puede ser una condición Y es En este caso Una condición De ceguera Una condición De decir No tengo luz ¿Por qué? Porque soy ciego Pero cuánta gente Hermano Camina en esta tierra Y están ciegos ¿A cuántos Conocemos Que no conocen A Cristo? ¿A cuántos Conocemos Que no tienen La verdad Del Evangelio? Pregúntese usted ¿Conozco Alguno yo? Claro que Conocemos ¿Será que Ellos no necesitan También la luz? En los próximos meses En los próximos meses Vamos a tener Un nuevo Por amor a ti Por lo menos Vamos a tener dos Durante el año Y sé Que la mano Del Señor Estará con nosotros Y estará Sobre nosotros Y vamos a entender El propósito ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos llamó? Si yo tengo luz ¿Por qué Voy a impedir A otro Que venga La luz De Cristo? Si Dios Me sacó De las tinieblas A su luz Admirable ¿Por qué Yo no lo voy A hacer Si Él dice Estas cosas Haré Y no las Dejaré Sin hacer ¿Qué significa Eso? Que Él Quiere salvar A tu familia Que Él Quiere salvar A tus compañeros De trabajo Que Él Quiere salvar A tus amigos Y aún Quiere salvar Al desconocido Que se encuentra Contigo Mire yo tengo Una palabra Para ti Agarretion Se llama Este El que la agarra La agarra Voy a poner Miel Debajo De tu boca Debajo De tu lengua Pondré Leche Y miel Y el Señor Traerá Para ti A gente Que tú No conocías Y los Traeré A ti Y cuando Lleguen A ti La miel Y la leche Que hay Debajo De tu lengua Se transformará En palabra Viva ¿Cuántos Lo creen eso? Créelo De parte Del Señor Vamos Dele palmas Dele palmas Al Señor Si me pueden Traer Agua Agua H2O De preferencia Heladita Dos hielos Agüita nomás Al tiempo Isaías 29 18 En aquel día Los sordos Perdón ¿Quiénes ¿Quiénes eran Los que estaban Aquí? Los ciegos Y ahora Los sordos Oirán Las palabras De un libro ¿De qué libro? Su palabra Y desde la oscuridad Y desde las tinieblas Los ojos De los ciegos Verán Los sordos Oirán Pero si los sordos No oyen Dios va a destapar Oídos Otra declaración Para ti Hoy 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 estamos Proféticos Hoy estamos Proféticos Tengo otra Declaración Para ti Te van a oír Te van a oír Te van a escuchar Van a pedir Que les Es aquello Que te decía No, no, no A mí no me hable de Dios A mí no me venga A hablar de Dios Oiga Yo soy católica Apostólica Romana No me venga Aquí a hablar Soy testigo De Jehová Usted La gente Va a decir Hábleme Háblame Del Dios Que tú tienes Háblame Del Dios Que te sana Háblame Del Dios Que te libera Háblame Del Dios Que te multiplica Háblame De ese Dios Alguien me está Entendiendo Cuando yo Cuando yo entiendo Hermano Que el Señor Va a abrir los ojos Y va a destapar Los oídos Es porque tiene Un propósito ¿Para qué? Para oír Las palabras De ese libro Dale palmas Al Señor Que saco Que saco Con decir Que amo A Dios Si yo no hablo De mi Dios Gente viene Y dice Yo amo El Señor Pero no hace Nada Por su Señor Si me amáis Guardad mis mandamientos Pero comparta también Comparta el mensaje Año 2024 24 Por lo tanto Ah no, no, no Verdad que no puedo No, no, no puedo Está bien Está bien Me dan ganas De soltarle Se la proclama Hermano No, pero Próximo Domingo Usted la va a tener Por la noche Si Pero tengo una palabra Para darte esta mañana Dios te abrirá puertas A veces usted De amén rápido ¿Qué dije? Con ese Puertas No una puerta Sino puertas La Biblia dice Alzaos vosotras Puertas Eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Dios está interesado En cambiar Gracias hermana Gracias Tráiganme otra De la misma El Señor te va a cambiar El Señor te va a cambiar La luz Va a sacar al que tiene oscuridad En los oídos Ausencia De la palabra De Dios Y lo va a trasladar Dios tiene cambios Es un tiempo De cambios Estamos viviendo Un tiempo De cambios Este cambio Isaías 42 Verso 22 Más este es un pueblo Saqueado Y despojado Todos Atrapados En cuevas En cuevas Y escondidos En prisiones ¿Por qué? ¿Por qué tomé Este verso? Porque hay gente Que se esconde Sola Y se aprisiona Sola Tenemos gente Que nos mira Desde televisión ¿Sabe por qué? No porque no pueda venir Sino porque Tiene temor A salir de su casa Hay gente Que no volvieron A la iglesia Después de la pandemia Por temor De salir De sus casas La angustia El dolor La depresión La tristeza La fatiga La ansiedad El Señor Me llevó A ministrar A los Estados Unidos Y hablé Acerca De los pensamientos Como el 80% De nuestros pensamientos Son negativos Pero que Dios Tiene pensamientos De bien Y no de mal Dios tiene palabras De bendición Para ti Dios tiene palabras De esperanza Dios tiene palabras De vida Gente que está Atrapada En cuevas Escondido En prisiones Se han convertido En presa Sin que nadie Los libre Y en despojo Sin que nadie Diga Devuélvelos Pero yo vengo Hoy esta mañana Tarde ya Vengo a decirle Hermano A todo espíritu A toda potestad Devuélvelos Devuélvelos Porque no te pertenecen Devuélvelo Devuelve al angustiado Devuelve al fatigado Devuelve al afligido Devuelve al que está deprimido Devuélvelo Porque no le pertenecen El Señor pagó El Señor pagó un precio Muy alto Por ellos Vamos Dele palmas Al Señor Aleluya Isaías 49 Para decir a los presos Salid A los que están en tinieblas Mostrados Por los caminos Paserán Y en todas las alturas Desoladas Tendrán sus pastos Esto se llama Señoras y señores Provisión de Dios Salgan Los que están en tinieblas Salgan Los que están en tinieblas Olló la voz Del sediento Usted Salgan Los que están en tinieblas Muéstrense Por los caminos Muéstrense Salgan Muestren sus rostros Que la iglesia de Cristo Pueda mostrar su rostro Que la iglesia de Cristo Pueda mostrarle a otros Que aquí hay vida Mire Hermanos Los hospitales están llenos Los psiquiátricos Están llenos No hay espacio Para la gente El que se quiere operar Por un sistema público Tiene que esperar años Hay listas de espera De miles Y nosotros tenemos Una verdad Y la callamos ¿Cómo va a ser Que nosotros Teniendo Una palabra de Dios Nos quedemos En silencio Dios te consuela Lady Dios te consuela Ligita Para esto Para esto nos trajo El Señor Para soltar Para desatar Para liberar Para romper yugos Isaías 61 1 Dice El Espíritu del Señor Dios está sobre mí Porque me ha ungido Porque me ha ungido Número uno Me ungió el Señor ¿Para qué? Para traer buenas nuevas A los afligidos ¿Cómo yo me voy a quedar Callado Si el Señor Tiene una palabra En mi boca Pero es mi función Mi función Es predicar Mi función Es ministrar Pero qué importante Es que yo pueda Desatar También los lomos De la gente Para que esos lomos De reyes Vayan y también Hablen a los otros Y para que puedan Compartir el mensaje De Jesucristo Sabe Usted conoce gente Usted tiene amigos Que están en aflicción Usted tiene gente Y quizá usted mismo Está en prisiones De oscuridad Pero la Biblia dice En Isaías 61 1 El Espíritu del Señor Dios Está sobre mí Y lo primero Que me ha hecho Es que me unge Para traer buenas nuevas A los afligidos Y número dos Me envía Para vendar A los quebrantados De corazón Para proclamar libertad A los cautivos Y liberación De los prisioneros Para eso Nos llamó el Señor Ponga su manito En su cabeza Diga conmigo El Señor me ungió Para predicar El Evangelio Él me ha enviado Para vendar Para vendar Al quebrantado Para liberar Al que está preso Para proclamar Libertad Al cautivo Él me ungió Él me envió A los que unge Escúcheme esto A los que unge Él envía Así que si el Señor Te ungió No es para que te quedes En casa Si el Señor Te ungió No es para que te quedes Hermano Hilando ahí En tu casa Ahí El crochet El Señor Te ungió Para que lleve Las buenas nuevas Para que lleve Las buenas nuevas A los quebrantados De corazón A los afligidos A los menesterosos Hay que sacarlo De la tiniebla Hay que sacarlo De la oscuridad Hay que sacarlo Hay que sacarlo Y el que tiene Ese poder Es la iglesia De Jesucristo Vamos Dele palmas Al Señor En Zacarías Capítulo 9 Versos 11 y 12 Dice Y en cuanto a ti Por la sangre De mi pacto He librado A tus cautivos De la cisterna En la que no hay agua ¿Se recuerda A quien echaron A una cisterna Sin agua? A José Muy bien Volved a la fortaleza Oh cautivos De la esperanza Hoy mismo Anuncio Escuche esto Que el doble Te restituiré Hoy mismo Anuncio esto Que el doble Te restituirá El Señor Diga conmigo Doble porción Doble porción Para mí Doble porción Para mi casa Escúcheme esto Dios te va a sorprender Escúchame Sandrita Te miré Y el Señor me habló Dios te va a sorprender Cinco veces más La doble porción No significa Necesariamente El doble Significa que Dios Aumentará Significa que Dios Bendecirá Abundantemente Hay gente Hay gente Que va a recibir Doble porción La doble porción Es la porción Del primogénito La primogénito Que dice Te daré Lo mejor Del trigo Lo mejor La grosura Te voy a dar La bendición Del primero Te voy a dar El rocío Del cielo Para que tu tierra Sea fértil Te voy a dar Lluvia Para que no te falte Para que no seas escaso Te voy a dar Frutos Aleluya Te voy a dar De lo bueno De lo maravilloso Que tengo para ti Te voy a dar Gracia Misericordia Voy a poner en tu boca Un cántico nuevo Voy a ser de ti Un hombre Y una mujer nueva Vas a tener Dones espirituales Vas a recibir Lengua Revelación de lengua Interpretación de lengua Vas a tener Don de ciencia De sabía Ay Samaya La gloria del Señor Está sobre su pueblo Vamos Dele palmas Dele palmas Dele palmas El doble Te restituiré El doble Te restituiré El doble Alguien que lo agarre Por favor Alguien que tome Esta bendición El doble Te restituiré Ahora que restituye El Señor Años Dice el libro De Joel Y te restituiré Los años Que comió La oruga El saltón El revoltón La langosta Le decía Mi esposa Anoche ¿Sabe lo que hace El profeta? ¿De qué se alimenta El profeta? ¿De qué se alimenta Un profeta? Miel Y ¿Qué? ¿Qué le dijo? Langostas El profeta Come miel Que es palabra Y se come La langosta No hay ataque De pobreza Contra una iglesia Profética ¿Me está escuchando? Tú me estás oyendo Mira Vale Tú me estás oyendo El profeta Come langostas La unción profética Destruye Al que destruye Amén La unción profética Destruye Toda obra Que hermano amado Quiera venir A destruir Escuche esto Pero alguien dirá ¿Verdad? Porque me lo dijo Mi esposa Pero la langosta También es el ejército De Dios Amén Dios les da hijos Dios les da hijos Y uno no los pide Vienen solitos El destructor El destructor Cuando Israel Va a salir De Egipto ¿A quién Tenía que matar El destructor? ¿A Egipto O a Israel El destructor A los que no estuvieran marcado No importaba si eran hijos egipcios O hijos de israelitas Los que no tuvieran marca Señal en su casa Ahí se mete el destructor ¿Qué quiero decir con eso pastor? Que no importa Si tú te dices cristiano o no El destructor va a querer entrar a tu casa igual ¿Dónde está la diferencia? Que usted Tiene señal Que usted tiene marca Que usted tiene sangre En sus dinteles Que usted dice La sangre de Cristo Nos cubre Nos limpia La sangre de Cristo Me guarda La sangre de Cristo Me protege ¿Alguien me está entendiendo? Entonces el Señor te dice Te voy a restituir Hay algo hermano Que hay algo que Marcelito ven ¿Dónde está Marce? Pensé que ibas a estar aquí hermano Que hubieras ganado Los aplausos del público Pero no importa Estaba aquí Quiero que piense por un momento ¿Qué es lo que usted quiere Que Dios le restituya? ¿Qué es lo que quiere Que le restituya? ¿Qué comió la oruga? Puede ser cosa muy simple Muy simple Puede ser algo muy simple Pero que usted necesita Que Dios se le restituya Por ejemplo Yo comentaba en la mañana De mi hermano Sergio Fierro El anciano Él sirviendo al Señor En las cárceles Una mañana Él fue a servir al Señor A predicarle a los presos Esto que estamos hablando Y afuera le robaron Su camión Su instrumento de trabajo Con el que lleva Provisión a su casa Y por ahí lo llamaron Dicieron yo Tenemos tu camión Y queremos Si lo quieres rescatar Vale tanto Yo le dije no No Porque Dios es el que paga Y Él es el que restituye Y ahí le hablé una Palabra que me salió Hermano Para Estos extorsionistas Y Él podría gritar ¿Qué quieres que restituya? Mi camión Y alguien podrá decir Que quizás Tuvo un aborto Espontáneo Espontáneo ¿Qué quieres que me restituya? Mi bebé Mi trabajo Mi familia ¿Qué quieres que te restituya? Y que se lo digas al Señor La salud Restituyeme la salud Señor Quiero dejar de tomar pastillas Para dormir Para levantarme Para mantenerme Restituyeme la tiroides Señor Ve aquí tengo un amén Señor Restituyeme Tengo ovario Poliquístico Me dijeron Restituyeme ¿Qué es lo que tú quieres Que Dios te restituya? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Dios está diciendo Hoy mismo Anuncio Hoy mismo Es una oportunidad Hay una oportunidad Hay una ola de oportunidad Que está pasando Hay una ola profética Que está pasando Hay que sumergirse Hay que tirarse De piquero ahí ¿Qué quieres que te restituyan? Todo Cuando Jesús Cuando Jesús Vienen los discípulos de Juan Vienen los discípulos de Juan Y Juan Y Juan manda a preguntar Y le dice ¿Eres tú el que ha de venir? Es la preguntita que mandó O esperamos a otros Jesús le dice Y le manda a decir A Juan Dígale a Juan Que los ciegos Que los ciegos reciben la vista Y los cojos andan Los leprosos quedan limpios Los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres Se les anuncia El evangelio Díganle a Juan Cuéntenle a sus amigos Cuéntenle a sus amigos Ustedes Que hay un río poderoso De Dios Que hay un río poderoso Y todo aquel Que se sumerja En ese río Va a recibir Si lo hace con fe Si lo cree con todo su corazón Dios lo va a hacer ¿Qué quieres que te haga? Declarame ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te restituya? Hechos 26, 18 Para que abra sus ojos A fin de que se vuelvan De la oscuridad a la luz Y del dominio de Satanás A Dios Para que reciban Por la fe en mí El perdón de pecados Y herencia Ante todos los que han sido Santificados ¿Cuál es tu petición hoy? ¿Cuál es tu petición hoy? Díganle a Juan Díganle a Juan Díganle a José Díganle a Teresa Díganle a Marta Díganle Vayan y cuéntenle Díganle Que los ciegos Reciben la vista Díganle Que los cojos andan Díganle Que los leprosos Quedan limpios Que los sordos oyen Que los muertos Son resucitados Que hay pobres A los pobres hermano ¿Qué es lo que hay que anunciarles? ¿Qué van a ser ricos? No Hay que anunciarles El Evangelio Dios Va a cambiar tu historia Dios va a cambiar tu historia Dios te cambia de temporada ¿Qué quieres Que te haga el Señor? Si usted Si usted Es de los que dice Señor yo quiero El doble La doble porción Quiero que venga aquí adelante Usted que quizás Le está diciendo al Señor Señor restituyeme Restituyeme Que quiero un trabajo Que quiero una bendición Que quiero paz Quiero salud Quiero fuego de Dios Restituyeme el fuego Quizás hay muchos Que necesitan el fuego Del Espíritu Santo Venga aquí adelante Tu profeas Tu profeas Cristo Tu es mi necesidad No temer Todo va a estar bien Pues siempre Tu promesa Tu promesa siempre Si amén Tu proverás Tu proverás Tu proverás Aleluya Cristo suple es mi necesidad No temer No temer No temer Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Pues siempre Amén Tu proverás Tu proverás Tu proverás Tu proverás Cristo suple de mi necesidad No temer Todo va a estar bien Todo va a estar bien Si Él está Si Él está Si Él está contigo Tu promesa siempre Todo estará bien Aleluya Tu proverás Tu proverás Él proverás Él proverás Él proverá Cristo suple es mi necesidad Él proverá No temer Todo va a estar bien Pues tu promesa siempre Si amén Aleluya Tu proverás Tu proverás Tu proverás Tu proverás Cristo sin necesidad No temer, todo va a estar bien Pues tu promesa siempre sí, amén Tú proverás, tú proverás Cristo sin necesidad No temer, todo va a estar bien Pues tu promesa siempre sí, amén Tú proverás, tú proverás Cristo sin necesidad No temer, todo va a estar bien Pues tu promesa siempre sí, amén Corazón no te afanes, tu esperanza es firme Alma mía no calles, el resucitó Mente mía recuerda que la victoria está en nombre del Señor Corazón no te afanes, tu esperanza es firme Alma mía no calles, el resucitó Mente mía recuerda que la victoria está en nombre del Señor Corazón no te afanes, el resucitó Corazón no te afanes, tu esperanza es firme Alma mía no calles, el resucitó Mente mía recuerda que la victoria está en nombre del Señor Corazón no te afanes, el resucitó Tu proverás, tu proverás Cristo suple es mi necesidad No temer, todo va a estar bien Pues tu promesa siempre sí, amén Tu proverás, tu proverás Cristo suple es mi necesidad No temer, todo va a estar bien Pues tu promesa siempre sí, amén Dígalo una vez más, tú proverás Tú proverás, tú proverás Tú proverás Necesidad No temer, todo va a estar bien Todo va a estar bien Pues tu promesa siempre sí, amén Y en cuanto a ti Por la sangre de mi pacto contigo He librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua Vuelvan a la fortaleza Cautivos de la esperanza Ya no de las tinieblas Ya no del dolor Ya no de la miseria Ya no del fracaso Ahora vuelvan Ahora vuelvan Porque hoy mismo los anuncio Que el doble te restituiré Que el doble te restituiré Que traeré para ti bendición hasta que sobreabunde Que la gloria del Señor estará sobre su vida Quiero que repita conmigo esta palabra Señor Jesús Bien fuerte Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Yo creo Yo creo Que esta tarde Que esta tarde Vuelvo Vuelvo A mi lugar de esperanza Mi lugar de esperanza Soy libre Soy libre De toda atadura De toda atadura De toda cautividad De toda cautividad De todo lugar Prisión o cárcel El Señor me libera De todo cansancio De toda enfermedad De ruina De pobreza En el nombre de Jesús Yo recibo Que el doble Me restituirás En el nombre de Jesús Soy libre De toda atadura Que el enemigo Quiso poner sobre mí Recibo salud Espiritual y física En el nombre de Cristo Amén Amén Tú proverás Aleluya Tú proverás Tú proverás Guiará Nuestro andar Creemos En lo que harás aquí Los nuevos Comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos En nuevos comienzos Engenho En los comienzos a vivir Tec